¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás en todas partes, la casa no es igual Llegó el fin de semana y mis amigos nos tomamos unos vinos Reímos, entiendo es tu estilo, el no hablarme más Te vi pensar que no debía mirarte, sentí tu piel tan cerca y tan distante Tal vez estés de nuevo con tu ex y a mí siempre me toca perder ¡Échale! ¡Suscríbete al canal! De nuevo con tu ex y donde quedó el amor Y donde quedó el reloj que juntos compramos, que hace unos contamos Te vi pensar que no debía mirarte, sentí tu piel tan cerca y tan distante Tal vez estés de nuevo con tu ex y a mí siempre me toca perder Y a mí siempre me toca perder Y a mí siempre me toca perder El aplauso para ustedes, mis jalapeños hermosos ¿Cómo están esta noche? Porque se veían a los amigos, vean, les voy a mostrar Eres mi amigo desde hace tiempo Y me cuesta decir lo que siento Lo llevo en silencio Pero es el miedo que no deja decir Todas las cosas que llevo dentro Es tan sincero Hasta mi ropa cambia la moda Y aún así miraste a otra A esa tonta, a esa tonta ¡Oh no mi Rafa! No sé si es tu pelo, tu barba tan larga Tu manera de tocar Venciéndote conmigo Yo tengo que decirte Que estoy enamorada de ti Venciéndote conmigo Yo tengo que decirte Que estoy enamorada de ti Venciéndote conmigo Yo tengo que decirte Yo tengo que decirte Que estoy enamorada de ti ¡Ay papá! Llegué al concierto a las 10.36 Lo que tocabas me hizo vibrar y recordar Llegué al concierto a las 10.36 Llegué a la puerta que llevaba hacia atrás Y tú saliste feliz a confesar Fue para mí Fue para mí Fue para mí Saludos a mi mamá No sé si es tu pelo Tu barba tan larga Tu manera de tocar Venciéndote conmigo Yo tengo que decirte Que estoy enamorada de ti Y ya saben que al rato Venciéndote conmigo Yo tengo que decirte Que estoy enamorada de ti Porque también mucho Venciéndote conmigo Yo tengo que decirte Que estoy enamorada de ti Sea verdad O solo un juego Lo dejo ir Lo tomo en serio Venciéndote conmigo Yo tengo que decirte Que estoy enamorada de ti Venciéndote conmigo Yo tengo que decirte Que estoy enamorada de ti Venciéndote conmigo Yo tengo que decirte Que estoy enamorada de ti El aplauso para ustedes Muchísimas gracias Y tú Y tú Y tú Me haces feliz Y tú Y tú Hoy por la mañana Vi un mensaje de él Que me decía Que bonita es usted Ay mi niña Yo la invito A tomarse un café Pero me da miedo Pero me da miedo Enamorarme otra vez Come on baby Y tú Y tú Me haces feliz Y tú Y tú Y tú Y tú Hoy por la tarde Me invitaste a comer Y tú Y tú Vuelve delicioso Y tú Me haces feliz Y tú Me haces feliz Me haces feliz Ay que eso es muy leal Hoy por la noche Te acepté salir con él Tengo tantos nervios Que no sé si hago bien Estos niños tan loquitos Ya no saben ni qué hacer Pero me da miedo Enamorarme otra vez Y tú Y tú Y tú Me haces feliz Y tú Y tú Me haces feliz Y ya me has conquistado Mi cuenta Me había dado Que es real Ay que eso Es muy real Ay que eso Es muy real Que Dios los bendiga a todos Un beso para el cielo Para mi papá Muchas gracias